¿Qué es la vida de los adultos? Es cuando adotas, por ejemplo, a un bebé, a una mascota, a un juguete... Que la están viviendo nuestros hermanos mayores y a lo mejor algún padre que sea muy joven. Ya es cuando eres más o menos con ocho o nueve años como nosotros. Siempre los padres dicen, ¡ay, cómo vais creciendo tan rápido! Contestar mal a los padres. La adolescencia es la edad del pavo. Siempre llevar la contraria a sus padres y es como un poco rebelde. A veces te salen ganitos por la cara. Y hasta se pueden adotar juegos, pero es muy raro. Y que es la fase en la que tú vas a la universidad y aprendes cosas más difíciles. Es de doce, es de dieciséis a diez, creo. A veces se chulean de los pequeños. A veces dicen, erren a cuajos, ¿dónde vais? Irse con los amigos todo el día. Como que se vuelve muy... Puedo decirle que... Es que es una etapa difícil porque no eres ni niño ni eres... Eres muy mayor para hacer algunas cosas y pequeño para hacer otras. Mi hermano, mi padre y mi madre intentan ser adolescentes. No conocemos a ninguno. Sabemos que es una persona, pero no sabemos qué hace esa persona. Cuidar sus cosas. Que eres muy grande. Haces amigos, no le va mal. Tomas de fiesta. O es de diecinueve para abajo. Ella hace cosas de mayores, pero ella estudia mucho así que ella es normal. Ella no se porta mal. Ella siempre estudia. Hacer muchos deberes, demasiados. Se vuelve muy pava o pavo y todo el rato. Se está quejando. Cambias en tu forma de ser, en tu forma física y personal y hay muchos cambios. Pues yo tengo puesta la cara, no sé, no te creas. ¿Eres adolescente? Un poco. Que pasa de diez, pero es menos de veinte. Pues se salen de fiesta con sus amigas. Yo creo que es dieciséis para arriba. Yo creo que es diecinueve para abajo. O se pasa el día encerrada o se va a Valencia con las amigas. Lo perroñado. Lo perroñado. Les salen granitos. Se enfadan más con sus padres. Son chicos mayores que no tienen novios. Un adolescente es como un padre. Ya, ya. O treinta y cinco. O sesenta. La asistencia es muy importante para los que no tienen que llegar tarde al trabajo. Y ya cuando eres adolescente ya puedes salir donde quieras. Puedes irse en metro. Verdad. Puedes ir a comprar. Puedes salir solo del colegio. Cuando terminas. Puedes hacer cosas que cuando eres pequeño. Esta es nuestra parte. Así que como somos más mayores tenéis que iros. Usa palabras que a los padres no le gustan. O palabras que los padres no saben. El cuerpo cambia. Tienen a veces cambios de humor, ¿no? Y a ti te cambia la voz y te haces así, así. Mi padre. Una persona mayor. Pues quedó con los amigos, pues sin el cine solo. Tienes móviles, tablets, una PSP como yo. Se nos había caído la pelota en su parte, por así decirlo. Y nos dijo, no, ahora la pelota es nuestra. Se ha caído, ha llegado a nuestra zona. O sea que os habéis quedado sin ella. Van teniendo novios y novias. Unos años. Tres. Sí, tres, cuatro años. Como la menopausia. A lo mejor están bien y de repente se cabrían por una tontería o que están más alterados. Que dices cosas raras. Mi bisabuela. Cuando tú ya te estás haciendo mayor, ya tienes que ser pendiente de las cosas que haces. Si tus padres no te dicen, por ejemplo, al duchateo, a los deberes y todo eso, porque tú ya tienes que ser autónoma y tienes que saber lo que tienes que hacer. Muchas cosas puedes hacer cuando eres adolescente. Porque tienen que saber que nosotros somos más pequeños y tenemos menos cuidado. Esta es una etapa muy dura. Para los hermanos. De tontes y quejarse de todo. Sí. Pueden afectar a los padres porque... Un día oí a una adolescente que decía, que sentada en un banco decía, no me gusta el verano porque hay avispas. Es gente mayor que va al instituto, chulita. Con braguets. Con braguets y gafas. Pues se estudian mucho y la mayoría de tiempo se pasan estudiando en casa y son las que menos bajan para jugar y para... Porque hay otras que trabajan, pero vienen. Aunque sea libre, aunque haga las cosas que él quiera, también tiene que hacer caso de lo que diga su madre. Yo lo único que escucho es reñir a mi madre porque ha llegado muy tarde. Pues que va más a su rollo, que pasa un poco de todo. Sí. Y ser muy pijillo. A veces somos muy cabezotas en esa edad. Vados por la calle muy felices con un montón de energía. Y también tienen móviles, piercings, tatuajes y móviles y WhatsApp. Mis primos adolescentes dicen más palabrotas que otros. Hasta que tenga mucho dinero y se va a otra casa y deja su familia. Es una edad que te piensas que eres el mejor, que sales mucho por ahí, que te vas a la discoteca. Déjame en paz, papá o déjame en paz, mamá. Los granos de la cara. Uno, son la pubertad. Pues un adolescente hace lo que le da la gana y un adulto es más como civilizado. Es como jubilado, pero tan solo que la adolescencia es más bien para niños. Eso suele ser con más de 19, mucho más. Es que ya no tienes que ir con padres a... Tienes que ir aquí, tienes que ir aquí. Puedes ir solo. Te hacen un montón de exámenes a la universidad, que está en la mejor de todo el mundo. Solo digo eso. Los adolescentes usan un vocabulario más... Con palabrotas y con insultos. Y los adultos normalmente no. Que tiene más trabajo, pero luego cuando se jubila, entonces pierde un poco de trabajo porque quiere. Viajan demasiado. Demasiado, la verdad. Le da igual lo que le digan a sus padres. Ya tiene mucha más responsabilidad porque le dan el móvil, las llaves, lo puedes perder. Entonces es un lío, ya tiene que empezar a trabajar. ¿No? Bueno, sí. Tiene que ganar la vida. Sí. Como te sientes más raro y como quemaduras. Y en el Politeriocao, aquí, también se hace el camino de Santiago cuando eres adolescente. Se sale por ahí y sus padres dicen, viene a las nueve, él viene a las doce... A las dos. ¿Qué tal, tío? Raros, raro. Un montón de granos. Con la pizza muy larga. Cuando ya tomas tus propias decisiones. Que los castigan sin móvil y sin salir. Y eso es lo peor. Nos vamos a tomar una copa. Voy a jugar con Pepito, pues... No, no, no vaya, que está estudiando, ¿eh? Y cuando entras en la habitación haces... Y el za... Que la adolescencia empieza a los 13 años. Yo siempre adolescente me escaparía por la mitad. Mi hermano le dice, o sea, no, si salimos y se van al VIP. No, no, no. Me gustaría irme con ellos, pero no puedo. Qué pena. Qué desgraciado. Una etapa muy... Bueno, que a mí no me gusta, la verdad. A mí tampoco. O sea, o sea, siempre lo dice mi hermano. Sí. Es cuando ya no eres niño, pero que tampoco eres adulto, eres adolescente. Y hacen un poco lo que les da la gana. Granos. Muchos granos. Y empiezan a ser mucho más pesados. Pues... Está contra el mundo. Siempre lo que le dicen, está contra el mundo. La única cosa que me gusta es cuando van a quedar con sus amigos. Y tener móvil. Eso es lo que me gusta. Se cree el mejor y cosas. Pues estar mucho tiempo con el móvil. Y con sus amigas. Sí. Y se ponen pantalones muy cortos. Sí, por aquí. Mi hermana, lo único que haces es que vas encerada en su habitación. Esa es su vida. Les voy a seguir siendo una niña. Y yo... Les voy a seguir siendo una niña. 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 CC por Antarctica Films Argentina